Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y el día de hoy les tenemos la siguiente información. En Veracruz todo está en orden y es totalmente falsa la información que circula en redes sociales sobre supuestos atentados en escuelas de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa a su llegada a dar el banderazo de inicio de construcción de la carretera Coatepec-Jalapa. El presidente Felipe Calderón agradeció a Josefina Vázquez Mota el esfuerzo, valor y ganas que le echó en la coordinación parlamentaria, la cual dejó para buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Por otra parte, las carencias económicas y la inseguridad son algunas de las principales razones por las que las mujeres mexicanas cruzan de manera ilegal a la frontera hacia Estados Unidos, advirtió la economista Rocío Mejía de la Red de Género y Economía del Estado. Alrededor de 200 extranjeros serán evacuados de Libia en un buque de la Organización Internacional para las Migraciones, luego de que las condiciones de seguridad permitieron a la embarcación llegar a puerto para apoyar a quienes desean abandonar Tripoli. El gobernador de Carolina del Norte declaró que el estado de emergencia en el este de su territorio ante la llegada del huracán Irene de categoría 3 y que se espera que llegue allí el día sábado, por lo cual están tomando precauciones. La Secretaría de Hacienda cambiará los requisitos que tienden que entregar los gobiernos locales a la dependencia para tener una mayor transparencia en el manejo de la deuda estatal, informa el subsecretario de dicha corporación. El desempleo a nivel nacional se mantuvo elevado en julio al agrupar a 2.749.236 personas. En junio la cifra fue de 2.679.000 personas, es decir, hubo un incremento de 97.837 personas sin laborar. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este fin de semana se tienen pronosticadas lluvias en el sur de Veracruz. Así que te recomendamos rentar películas o te dejamos con la siguiente recomendación para que vayas al cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!